No era conocido en nuestro país, pero en 1984 se convirtió en uno de los argentinos más célebres de la historia. El 16 de octubre de ese año, el químico César Milstein fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre inmunología y anticuerpos monoclonales. Yo toda mi educación la hice en Argentina y eso tiene que haber dejado un residuo importante. No es solamente una cuestión de nivel, es también una cuestión de calidad, de la forma en que las cosas pasan y de la formación de una personalidad. Una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista en el momento de la reforma universitaria, yo era un gran entusiasta. Tras haberse destacado como investigador en nuestro país, en 1958 Milstein fue becado por la Universidad de Cambridge para trabajar con Frederick Sanger, que más adelante fue reconocido con el Nobel de Física. Regresó al país en 1961 para ser jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbran. Él viene al Malbran después de hacer un postdoctorado en el exterior y toma en el año 60 o 61 la dirección de la división de genética molecular. En un momento que explotaba todo lo que era genética molecular, duró un año. ¿Por qué duró un año? Porque viene el golpe que derroca a Frondizi. Cuando viene el golpe se interviene el Instituto Malbran. A él no lo tocan porque era una figura ya muy muy prestigiosa, pero sí remueven a varios de sus compañeros. Y él lo que plantea en su momento que en un ambiente donde compañeros de él, que lo venían trabajando juntos, eran despedidos en función de la intervención, que fue una intervención, como todas las intervenciones, realmente nefasta. Él no podía quedarse a trabajar. Entonces, frente a ese golpe, en el 62, él emigra y se instala ya en Reino Unido. En Cambridge se dedicó a estudiar el sistema inmunológico. Y en 1975, junto al alemán George Kohler, publicó en la revista Science un estudio sobre un revolucionario descubrimiento, los anticuerpos monoclonales. Es un químico que hace investigación básica. La investigación básica se caracteriza por tratar de descubrir ciertas cosas que antes no se conocían. Entonces empieza a ver cómo trabajan los anticuerpos. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de inducir en cualquiera cuando te vacunas, por ejemplo? Los anticuerpos protegen. Nosotros tenemos millones de anticuerpos distintos. Para estudiar bien cómo trabaja el anticuerpo, necesitaba un anticuerpo homogéneo. Y eso lo llevó a desarrollar una técnica, junto con colegas en Cambridge, de producir enormes cantidades de una molécula de anticuerpo absolutamente homogénea, que son los anticuerpos monoclonales. El hallazgo permitió mejorar diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y trasplantes que desde entonces salvan vidas en todo el mundo. Y es la razón por la cual, el 16 de octubre de 1984, recibió el Premio Nobel de Medicina, el mayor reconocimiento a nivel global. El gran descubrimiento de él, que fue el desarrollo de anticuerpos monoclonales, algo que revolucionó la inmunología y la farmacología, es decir, tanto en el aspecto básico de la inmunología como en los tratamientos. Es difícil encontrar hoy una patología donde los anticuerpos monoclonales no desarrollan algún rol con el diagnóstico o en el tratamiento. No patentó su descubrimiento. Yo te diría que hoy el 30 o 40% de los tratamientos que se usan en medicina, en fármacos medicina, tienen directa o indirectamente que ver con la capacidad de predecir, diagnosticar o tratar a pacientes con anticuerpos monoclonales. Es tremendo, es la herramienta que más se está utilizando. Y él decidió no patentarla. Y no patentarla porque, bueno, el espíritu de él era un espíritu muy comprometido con lo social. Para mí eso era la culminación, digamos, de mis sueños, en cierta medida, de cierto tipo de sueño. Uno el reconocimiento, no solamente uno lo busca de sus pares científicos, sino también de su familia. César Milstein continuó con su trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge hasta su fallecimiento el 24 de marzo de 2002. Es, hasta hoy, el último premio Nobel argentino. ¡Suscríbete al canal!